...manifestó la inevitable necesidad de que la sociedad moviera a los parámetros del tardazocinio y la sensatez económica. A nosotros obligado e imprescindible desalojar de la entidad los disparantes de presupuestos manejados estos años con resultados de pérdidas plenarias inasumibles para cualquier empresa o sociedad con un mínimo de sentido común. A nuestro entender, un presupuesto lógico y real que el club puede asumir en la categoría en que se encuentra con un gasto contenido y unos ingresos en base a la cifra de 11.000 acordados debería estar en el entorno de 2.100.000 euros porque cualquier cantidad que escena supondría un desaforo económico y las consecuencias se están viendo en estos momentos. Además, recordemos que todas las temporadas hay que ir ingresando a Hacienda y Seguro Social las cantidades firmadas en el convenio singular con ambos organismos. Estos gastos del club podrán verse reducidos una vez que las categorías inferiores de Arranomiedo utilicen las instalaciones deportivas del fútbol tensi situadas en los campos de la pizarra dado que el ahorro que supondrían dichas instalaciones a rebajar la utilización de la requesión podría suponer un importador cercano a los 100.000 euros. Probablemente hay que plantear el presupuesto de la presente temporada. Para la presente temporada de 2012-2013 se ha confidencialado un presupuesto basado en la austeridad y el raciocinio económico, como decía anteriormente, aún así se prevé un déficit económico del orden de 241.000 euros, cuya desviación viene motivada única y exclusivamente por el desastre presupuestario en el coste de la plantilla existente, 13 jugadores, a la llegada del nuevo Consejo de Administración, al no estar adaptado a sus fichas y cargas sociales, a los nuevos parámetros de austeridad fijados en la actualidad. Tenemos fijada esa desviación en un importe cercano a los 500.000 euros. En definitiva, que de haber confeccionado una plantilla con un coste basado en el agregor y ajuste económico, se podría haber confeccionado un presupuesto para temprano 2012-2013 con superávit. Es significativo que el presupuesto fijado para los 11 jugadores del primer equipo que se incorporaron a la llegada del nuevo Consejo de Administración no superó los 350.000 euros, incluida la seguridad social. Y, sin embargo, el coste de los 13 futbolistas que ya estaban fichados por el anterior Consejo alcanza una cifra cercana a los 900.000 euros. Cantidades estas, fuera de toda lógica económica, a pesar de los ingresos que genera la sociedad. Es fácil de entender las desviaciones presupuestarias tan abismales que tenía la entidad y las pérdidas tan elevadas con las que cerraban cada temporada. A continuación, vamos a desmenuzar el presupuesto de esta temporada que se somete a la aprobación. Ingresos. Presipuestamos las taquillas del primer equipo, 150.000 euros. No se contempla en este capítulo los posibles ingresos de taquilla si el equipo se clasifica para disputar el periodo de ascenso. En este caso, supondría un ingreso adicional del orden de 300.000 euros. Taquillas inferiores, 25.000, taquillas de partidos amistosos, 30.000, derechos de televisión, 60.000 euros, basados en el contrato que tenemos suscrito con telecable para esta temporada. Ingresos por publicidad, 250.000 euros. Al no tener suscrito ningún patrocinio firmado con las instituciones públicas, estos ingresos tenemos que conseguirnos a través de los acuerdos publicitarios con las empresas de nuestra comunidad. Ingresos por socios asegurados, 1.344.000 euros. Este cálculo está basado en la cifra de 13.000 socios. Dado que la actualidad de México tiene 11.000 socios, esperamos que en la campaña de la segunda vuelta se puedan conseguir esos 2.000 socios restantes. Otros ingresos de gestión, 305.000 euros, que engloba las ventas de la tienda oficial del club y la cesión de los bares del Estadio Carlos Martín. Subvenciones entidades deportivas, 12.000 euros, que provienen de las Federaciones Española y Estelar de Fútbol. Campo Revolviendo, 80.000 euros. Derechos de soberanía, 406.472 euros, que corresponden a los derechos de traspaso de Cazorla y Micho. Esperamos que el derecho de Santicazorla sea del orden de 301.000 euros y el de Micho, sobre 105, 106.000 euros. Y por último, la partida que vende traspaso de resultados, simplemente es una amortización contable por imputación a resultados de activos materiales, que compensan el gasto de las aportaciones. En la partida de gastos, nos encontramos con las compras de material deportivo por 5.500 euros, otras compras, 147.000 euros, que corresponden a compras de medicamentos, combustibles, material de oficina, material de limpieza y material para la tienda oficial del nuevo gobierno. Comunicaciones, 18.800 euros, que corresponden a gastos de correos y teléfonos. Arrendamientos, 75.000, que corresponden a los hoteles del primer equipo y al alquiler del autobús del nuevo gobierno, cuyo alentamiento financiero termina el presente mes de diciembre. Reparación y conservación, 74.500 euros, que corresponden a reparaciones en la requesión y, sobre todo, la partida más elevada es el mantenimiento de los campos de hierba del requesión. Servicios profesionales, 125.800, que corresponden a los servicios de médicos, gastos de seguridad, organización del club, auditoría, abogados y gestión de publicidad. Primas de seguros, 13.850, por los seguros contratados de requesión, oficina, vehículos y el seguro del promenio colectivo de los trabajadores. Servicios bancarios, 8.500, que corresponden a las comisiones cobradas por las entidades de crédito por la gestión de los recibos de los óperos. Publicidad y propaganda, 19.400 euros, suministros, 46.500 euros, que corresponden al agua, la utilidad y gas de la requesión. Otros servicios, 436.375 euros. En este pico, la Federación Global, distintas partidas de las encabes señaladas seguintes, gastos de explotamiento del primer equipo y categorías inferiores, gastos del Real OVB, gastos del campus de verano y los gastos de los técnicos de las categorías inferiores. Tributos, 825, que corresponden a viñetas de vehículos y a la contribución. Gastos de personal, 1.727.000 euros, que se denuncia en sueldos de futbolistas y trabajadores, 1.379.000 euros, y segura social, por 347.000 euros. Otros gastos sociales, 15.100 euros, que corresponden a la modalidad del primer equipo y a las categorías inferiores. Otros gastos de gestión, 65.400 euros, que corresponden a los arbitrajes del primer equipo, del Real OVB y de todas las categorías inferiores. También se incluyen las acciones deportivas, gastos financieros de rendimiento y, por último, una punta imputable, que son dotaciones de protecciones 310.000 euros, que corresponden a una notación puntable obligatoria por desastre de los bienes de la asociación. Finalmente, con el observar el presupuesto para esa temporada 2012-2013, presenta un déficit económico de 241.662,16 euros, que se podría salvar con los ingresos de laquilla que se generarían si el equipo disputara el periodo de ascenso a segunda división. Por lo tanto, el actual Consejo de Administración de Gobierno compone a la Junta General de Vista la aprobación del presupuesto para la presente temporada. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Consejo de Administración Mi nombre es Fernando Cuevas Capino Soy socio abonado y accionista del Raloido. En primer lugar, y corroboró lo que ha dicho el anterior precedido o que ha precedido en palabra, bienvenido al aire fresco que reina en esta Junta General de las Ciencias. Las caras del poema que teníamos en anteriores compensa ahora mismo lo que estamos viendo desarrollando. Muchas gracias. Bien, yo quería, en primer lugar, comentar una cosa que aquí ha descrito ahora porque es desmenuzando el presupuesto, pero sugeriría que el formato del mismo a, digamos, conocimiento de los socios o accionistas fuera más amplio por cuanto que, si bien describes las partidas o los conceptos en que intervienen los números, podrías describir muchos aspectos y me voy a referir a alguno de ellos. En primer lugar, quisiera hacer algunas preguntas, todo ello con ánimo constructivo, como es cosa. taquillas, categorías inferiores. Si aquí exponemos unos ingresos de 25.000 euros, bien es verdad que, aunque abundas de que en el futuro con la apertura de los campos tensi, pueda hacerse un ahorro, yo sigo pensando de que aquí hay un tema pendiente y ese relacionado con los accesos al regreso. Esto impide que muchos aficionados puedan ir a ver los equipos inferiores, incluidos realmente. Y para lo cual, pido que se pueda hacer gestiones que quedaron pendientes desde hace mucho tiempo y que había un proyecto abuso que es el puente sobre el río Lóganca. Es fundamental. E incluso hay un proyecto o anteproyecto que cubre el entorno del lugar, me parece que es un puente diseñado por el antiguo Eugenio Prieto en Madera 2, pero tengo esa referencia. En el capítulo de ingresos por publicidad, bien es verdad que en la anterior temporada ha habido unos ingresos según especifican de 37.000 euros, pero yo aquí tengo que decir una cosa, aún la indestitud del anterior Consejo de Administración, aquí hay un gerente y el gerente tiene que cumplir unos objetivos. ¿O qué funciones tenía este gerente? Porque si los anuncios eran prácticamente institucionales, no entiendo por qué se han recaudado 37.000 euros cuando estaban previstos 380.000. Si no tengo mala información, fíjense que la publicidad Coca-Cola, que cubre una superficie muy amplia en el estadio, parece ser que se cobraba en especie, es decir, facilitaban Coca-Colas. Yo digo que campos en Asturias, hablo del Marino de Luanco, Luarca, no hago ya de Desportes, no hay sitio para meter un anuncio, aquí claro se está trabajando con un desfase importante, pero el hecho de que no haya contratos ni documentación al uso, cuando vuelvo a repetir, los anuncios publicitarios son institucionales, me parece una falta de, una negligencia, perdóneme, así que habrá que buscar responsabilidades en ese tema. Ahora mismo recaudan 75.000 euros y tienen previsto 250.000. No me tome como referencia lo del Sporting, pero el Sporting en segunda B tiene 1.860.000 euros. No voy a tocar ya más el tema relacionado con ingresos, pero sí voy a detenerme en el capítulo de gastos. En el capítulo de gastos los servicios profesionales, hombre, ahí se mezclan muchas cosas, de ahí que yo solicito un formato más exhaustivo, aunque José lo has explicado bien, pero sí queremos saber detalladamente muchas partes. Ahora, hay un tema que es controvertido y es gastos del personal. Yo quiero conocer dos cosas o por lo menos que nos definan dos cosas. Primero, ¿cuál es el gasto de los jugadores y cuál es el gasto indirecto, el personal indirecto que tiene el raro con sus seguros sociales, etcétera? Por otro lado, solicito si se puede conocer si en los contratos de los futbolistas hay algo por objetivos, porque claro, estamos hablando de 900.000 euros, 13 jugadores, que tres de ellos solamente cubren el presupuesto del caudal deportivo, por si no lo saben, tienen en sus asignaciones 240.000 euros. Pues bien, tres jugadores del Jado Supera esa de este conjunto de 12 que hablan ustedes. Entonces, pregunto, ¿hay algo contratado por objetivos en esos 900.000? ¿O se van a cobrar los 900.000 se haga lo que sea? ¿Me ha entendido, no? En otros gastos de gestión, hombre, aquí tengo que decirles una cosa, si queremos hacer una economía de guerra, cuando nos desplacemos a Salamanca, Zamora, el pueblo, el caudal, el marino, salen el domingo y no de sábado, con lo cual se ahorra los 1.500, 2.000 euros en cada viaje, hay que tenerlo en cuenta. Y luego, claro, hay un capítulo que es las notaciones por amortización. Claro, resulta que para equilibrar los balances, los anteriores consejos no hicieron otra cosa que recalificar el requesón de una forma exagerada. ¿Qué pasa? Que lo que va a ir inmovilizado hay que amortizar y lógicamente 316.000 euros son más de 50 millones de las antiguas pesetas. Es lo mismo que le pasaba cuando Eugenio Prieto recalificaba a los pueblistas y en aquella fecha en que vivaba más de presco luego ibas a la partida de ese supuesto y eso habría que amortizarlos y habría que amortizarlos en poco tiempo porque prácticamente los contratos normalmente son con coeficientes 4 o 5 años. Bien, yo con esto no quiero lógicamente ya digo que hago la exposición en el año en el consultivo pero hay que algunas cosas pulirlas y llevarlas al terreno real. Y digo más yo creo que en Oviedo ahora mismo claro ustedes están haciendo todas las funciones no es competencia de un consejo hacer todas las funciones entrándome en el terreno llano de trabajo día a día etc. Yo conozco ahí a personas con las cuales he estado entrevistándome y veo que es un trabajo casi de empleado. Yo pregunto y a lo mejor con todo el gasto del personal indirecto se podría disponer de un administrador o director general neso como el consejo de administración que llevara un poco todo este detalle de cuentas un análisis con un organigrama nuevo que el raro viedo ya parte desde otra élite a aspirar a las autoridades de decisión y yo creo que ahí se necesita algo más de lo que tenemos es mi opinión bien termino ya diciendo y me acojo a un particular de un medio de comunicación que dice a bandera al trigo económico hablo del consejo pero sigue estando condicionado a muchas variables estas variables yo soy de la opinión y les digamos apoyo en toda aquella como gestión y que tengan el mejor éxito para llevarlo a buen punto nada más muchas gracias aplausos y la intervención muchas propuestas me agradezco las aportaciones quiero decirle con lo he hecho ahora hemos tenido que hacer lo urgente y ahora el tiempo que estemos trataremos de hacer lo importante quiero decirle también sin projecia de cuestionar la contradicción nos pide que el equipo de viaje lo venga pero sin embargo que tengamos un director general no tenemos director general ni director deportivo porque no lo podemos pagar sencillamente también quiero decirle el obedo cuando viaja siempre que es razonable y así lo solicita el entrenador cuando viaja el fin de semana el día anterior supone un añadido aproximadamente un 20% con respecto al costo que supondría utilizar un hotel durante el día el mismo día de partido es decir el chocolate del lono por otra parte aunque claro claro que nos gustaría exponer de acceso a al artesano pero el gobierno no tiene esa capacidad la tienen las instituciones y no parece por mucho que les hagamos un cerro marcaje sin dependencia de la terminología jurística no vale ser el momento más adecuado para hacer esto pero por supuesto y que la valoración sería enorme sin propiedad de que me consta que hay proyectos anteriores y con respecto a los aspectos específicamente del presupuesto le voy a dar una respuesta muchas gracias es poca cantidad me duele que me duele que se hable del gerente en este caso por si el gerente podría haber hecho más selección de publicidad porque yo tal y como llegamos el día 12 de julio y no cuando nos encontramos yo creo que el gerente bastante hacía con apagar todos los fuegos estaban en el sentido de continuo de continuo con respecto al tema de la publicidad independientemente de que haya clientes tipo coca cola que en este caso es estorbega es difícil llegar a un club y no encontrarse ni saber lo que uno puede cobrar de publicidad porque no tenemos ningún soporte ni informático ni manual el presupuesto que tenemos de los 200 y 50 mil euros de publicidad es un presupuesto muy agresivo es un presupuesto muy duro para conseguir necesitamos muchas ayudas sabemos que las instituciones no están para perder nuestros momentos muchos de los contatos de publicidad que tuvimos muchísimos de empresas que iban a colaborar con otros y que están colaborando con otros prefirieron meter esos mil euros esos dos mil euros que iban a meter en publicidad meterlos en la ampliación de capital eso nos supone pues como mañana ha dado un programa más que tenemos para esta temporada y corresponde a la policía que contaba en la esportiva de pijones que es incomparable un equipo en segunda división en la liga de fútbol profesional es incomparable con un segundo a B simplemente por ejemplo el tema coa-cola que aquí lo lleva el delegado de la estrovela en una decisión de fútbol profesional que lo llevan a nivel nacional y negozas a nivel nacional es incomparable luego con el detalle de las partidas pues eso sabe que el presupuesto que se presenta en las juntas de accionistas para la aprobación no obliga al desmenceo que usted pide y que yo acabo de hacer sino que lo que sí obliga es a ser conocedores y que si invierte o se gasta el dinero y yo creo que es suficientemente claro la transparencia que tenemos o que yo les acabo de decir el detalle de jugadores y del personal mi opinión y del record legal que nos guía a este consejo entendemos que hay una protección de datos que deberíamos no dar esos datos o nuestra parte no dar ese dato sino un dato en conjunto y en global así como si los jugadores tienen primas o no primas eso es en la venta en la venta de las privacidades internas y no sé si me quedan algunas datos o más un tema sustancial y muy importante y es la financiación del regreso ha habido un presidente último reciente que decía que el Real Oviedo tenía un gasto anual aproximadamente de 500 a 600 mil euros para financiar el regreso pero claro si no buscamos alternativas para poder conjugar este déficit que en segunda vez seguro que no lo puede hacer porque no tiene ingresos suficientes como para cubrirlo yo también expuesto y hago miembro del consejo lo conoce puesto que me ha reunido alternativas y parto de un principio y es que todo servicio hoy en día es cobrado todo servicio las instalaciones todo lo que conlleva 250 muchachos que equipos no deiza etc eso tiene un gasto entrenador pues muy bien como se financia al resto de los equipos porque es la pregunta que tenemos que hacer porque no todos los equipos quieren fútbol base y en digamos número casi tan importante como el Real Oviedo pues muy bien los padres se les pide que sean socios abonados que no lo son sus hijos que valen una cuota y tampoco sería desleal el verdad Oviedo pusiera marcha una rifa importante orientada al fútbol base ¿cómo lo financia? esa es la pregunta vamos bien muchas gracias empezando por el final le diré que los padres van a cuota desde esta temporada respecto al otro yo quiero decirle si se lo agradezco sinceramente las aportaciones que hace yo no conocía no le conocía si no le hubiera invitado en el mes de julio a acompañarnos en este empeño en todo caso hablando de Requesón primero quiero decirle que esto es otro gobierno si usted me hace con otros dignísimos clubes no estaríamos hablando de lo mismo respecto a necesidades me refiero y por otra parte también quiero decirle que ya se ha comentado si finalmente se resuelve el tema del ayuntamiento de la pisarra el problema que existe que parece que está en un tris de resolverse obviamente el gasto del renesor el coste que tiene se reducirá notablemente todo ello sin prejuicio le decía que hemos estado muy urgente ahora estamos siendo importante trataremos de crear una fundación que lleve y vehicule todo el sistema de fútbol base con todo lo que supone de beneficio para la sociedad una fundación para el fútbol base parece que es una noticia novedosa solicitó que levanten la mano que dispone no a presupuesto persona otra que no por favor por favor la una para aquí las extensiones dos extensiones dos extensiones por favor ninguna más solo dos extensiones gracias no 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 es que no Porque sí, a ver... Es que esto no lo sé... Y mientras tanto... De la cosa me cuento... Vamos a pasar... ¡Qué risa! Vamos a pasar al 36º En la orden del día Vamos a pasar a favor 282.250 situaciones En contra 5 En la estación 8, en el plano 0 Bien